Imagínese un lugar donde la gente de la comunidad se reúne para hablar abiertamente y llegar a un acuerdo sobre los temas más importantes del día. Cold State Monterrey Bay es ese lugar. Un foro abierto en un ambiente de respeto para debate y decisiones sobre los temas de más importancia vital en la costa central. Conectando de persona a persona, es todavía la más poderosa de las redes sociales.